Confundidos están los que piensen que los cofrades solo somos cristianos de una semana. Hierran los que piensen que los cofrades estamos al margen de la iglesia. Se equivocan los que crean que las hermandades vivimos solo para las procesiones. No, los cofrades... Así se ganó el aplauso del público asistente al Gran Teatro. José Antonio Vieira Roldán pronunció el pasado domingo el pregón de la Semana Santa de Huelva. Un discurso que tuvo como principales ejes el compromiso cristiano y la fe y que contuvo pasajes muy emotivos como este que le dedicó a su Virgen de la Esperanza. Esperanza, tu nombre ya en sí un poema que se deshace en plegaria y el soplo de una suave brisa y el destello de una mañana, el delirante volar de los ángeles que agitan suavemente sus alas para no empañar tus ojos donde caben todas las miradas. De este modo, al terminar su alocución recibió la felicitación de numerosos cofrades e incluso del obispo de Huelva, José Vilaplana. Hecho por un cristiano, cofrade y choquero, como él mismo se ha definido, y con una exaltación de su fe, una profesión de fe muy apasionada y muy sincera. El presidente del Consejo se mostró muy satisfecho del pregonero, al que definió como una persona muy querida por todos que se ha ganado el derecho a pregonar la Semana Santa de Huelva. Maravilloso, ha sido un pregón ejemplar, auténtico, ha sido un pedazo de pregón. No quisieron dejar pasar la ocasión los numerosos cofrades congregados a las puertas del Gran Teatro para hacer una valoración muy positiva del canto a la Semana Santa que había efectuado Vieira. Ha demostrado lo que en realidad él siente, cómo está vinculado a la Iglesia, y ha habido un momento que a mí especialmente me ha llegado al corazón, es cuando ha hecho esa reivindicación a los cofrades. Con una adjetivación perfecta para expresar un sentimiento que a todos los que conocemos a San Antonio nos viene de extraño, lo conocemos perfectamente. El momento, su grito de ratificación como cristiano y como cofrade, el credo que ha dado ha sido para mí magnífico. Pocas veces yo vengo a todos los pregones y pocas veces he visto el Gran Teatro tan lleno como hoy y con una unanimidad tan grande como la que ha representado los aplausos finales. Un pregón que pasará la historia de la Semana Santa Unubense por sus tres vertientes principales, Huelva, la Iglesia y sus cofradías. Huelva, la Iglesia y sus cofradías.